Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, se viene un tema complejo para Río Negro en las próximas horas. ¿Por qué? De acuerdo a lo que publica el portal Todo Riesgo, da cuenta que el grupo Sancor Seguros recibió en su hinchales a la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras. La información del portal dice textualmente, el viernes 11 de marzo el grupo Sancor Seguros recibió la visita de la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabella Carreras. En su casa central, que está ubicada en Sunchales, esto es provincia de Santa Fe, la mandataria estuvo acompañada por una comitiva en la que se destacó la presencia del ministro de Economía de Río Negro, nos estamos refiriendo a Luis Weisberg, y también estuvo el diputado nacional Luis Di Giacomo. Los invitados especiales fueron recibidos por el CEO, Alejandro Simón, y por el director de Negocios y Marketing, Eduardo Estrada. Tras su arribo a la capital nacional del cooperativismo visitaron CITES, Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, un fondo de capital emprendedor en estadios tempranos, que invierte, co-crea, incuba y acelera proyectos basados en ciencia disruptiva que abordan necesidades de mercados globales, como en el caso de CITES, que es el único fondo en América Latina especializado en encontrar o generar oportunidades de inversión basadas en patentes dentro del sistema científico. Más tarde hicieron lo propio con el desarrollo urbano Ciudad Verde, que fue impulsado siguiendo estándares sustentables de construcción. Allí conocieron el espacio de diálogo interreligioso, una iniciativa única a nivel internacional, que será inaugurada el próximo 27 de marzo, y busca fomentar el diálogo entre diferentes religiones y con la comunidad como símbolo del respeto a la diversidad y la convivencia pacífica de todos los seres humanos. Las viviendas construidas por AMES, Asociación Mutual de Empleados de Sancor Seguros, y las nuevas instalaciones del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior, ICES, cuya propuesta educativa incluye educación secundaria, superior universitaria y el Centro Universitario Sunchales. Bueno, estas son algunas de las cosas que pudo conocer nuestra gobernadora Arabella Carreras, pero yo te cuento, tengo información de fuentes confiables que han llevado a Mapuchito Noticias a esta altura de la noche, que hay mucha preocupación de los trabajadores de Horizonte, porque otra vez ronda sobre la superficie la posibilidad de algún acuerdo que se pudiera dar entre el gobierno de Río Negro, entre la empresa Horizontes y Sancor Seguros. Ustedes recordarán que un hecho de similares características generó preocupación y también reuniones intensas no hace mucho tiempo atrás, cosa que ahora vuelve a nacer un conflicto de esta naturaleza y tenemos entendido, de acuerdo a estas fuentes confiables, que mañana el gremio que nuclea a los trabajadores de Horizonte se reuniría con el presidente de la empresa a los efectos de pedir explicaciones en torno a esta posibilidad y por qué se dio el encuentro entre la gobernadora Carreras y la gente de Sancor Seguros. Y cómo impactaría este encuentro, claro está, en Horizonte Seguros, la aseguradora de la provincia de Río Negro, que repito, está pensando que ante un encuentro de estas características entre Sancor y el gobierno de Arabella Carreras podría impactar de manera directa en Horizonte y eso es lo que los trabajadores no quieren porque sostienen que este tipo de acuerdos siempre son perjudiciales para el trabajador y para la empresa en sí mismo. Así que mañana seguramente será un día clave donde se está abriendo la puerta a lo que presumiblemente puede llegar a ser un conflicto importante salvo que se aclare la situación de manera inmediata. Cementos del Valle Precio, caridad, sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones ¡Aquí está! Baja